En un trabajo conjunto entre el gobierno y el municipio de la capital se intensifican los controles para la prevención del dengue. Son múltiples tareas las que se están llevando adelante. Por un lado la cotidiana, tareas que son de fumigación, desmalezado, descacharreo, desagotar algunas piletas y estanques de agua. Y a la vez la tarea más importante que es concientizar a la gente porque del mismo modo que el coronavirus, el dengue también es una responsabilidad de todos. De nada sirven las fumigaciones de la vía pública, de los árboles, de los paseos, de las calles, si en el fondo de nuestras viviendas tenemos depósitos de agua estancada, si tenemos basura o cacharros que hacen que prospere el mosquito o si tenemos maleza en crecimiento, algo muy típico de Tucumán en un clima subtropical como el que tenemos. Con la llegada del invierno es muy probable que descienda la cantidad de infecciones, pero si no aprovechamos estos meses para no hacer lo que hay que hacer, el problema va a volver a surgir en la temporada estival. En ese sentido, la Fundación Lillo, el CONICET, el Departamento de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, el CIPROSA y todas las áreas operativas del municipio. ¿En este trabajo han logrado establecer tareas conjuntas con el gobierno? Sí, sin lugar a dudas venimos trabajando mancomunadamente, de hecho, esto es en lo que se refiere al dengue y en lo que se refiere al coronavirus también. Muy bien, juntamente con el CIPROSA hemos iniciado la tarea de acondicionar por parte del municipio y ponerlo a disposición del sistema de salud.